Estamos apreciando entonces ahora el saludo del nuncio apostólico. Son delegaciones religiosas aquí en el país. Muchas gracias. Gracias, señor Alcalde. Gracias. Hay que conversar vosotros temitas. Hay unos temas de compromiso muy serios para avanzar en adelante. Gracias. Presidente, mucha suerte a todos. Muchas gracias a Dios. Mi compañero, muchas gracias. ¿Cómo está vos, hermano? Presidente Castillo, un saludo desde la calurosa ciudad de Piura. Esperando conversar con usted toda la bancada cuando tenga el tiempo adecuado. Conversaremos, compañero. No se preocupen. Gracias, presidente. ¿Cómo estamos? No lo hago. Eso es la palabra de maestra. Presidente, regalan una fotito cuando nos vamos, por favor. Gracias. Maestro, la región Alcas, te mando un gran saludo fraterno. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimado. Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muy gracioso. Gracias. 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 Presidente, una miradita acá. La promesa. Doctor, doctor, acá. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones con la invitación. Estamos en un saludo. Gracias. 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 Ricardo Menéndez Cáez. Gracias, mi hermano. Un saludo a todos. Señor presidente, buenas noches. General de Ejército, Manuel Gómez de la Torre Róñiga. Comandante, Jánchez. Felicitaciones, señor presidente. A usted también. Muy buenas tardes. Gracias. Señor presidente. ¿Cómo está, señor Cervantes? Muy buenas, general de la Policía Nacional. Felicitaciones. Gracias, hermano. A usted por favor. Muchas gracias. Felicito nueve veces a la gente. Felicitaciones. Gracias. Pedro, ¿cómo está, Sara? Una fotito. Gracias. Muy bien, les quiero amar y presente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Algunas asociaciones civiles también se hacen presentes aquí y saludan al presidente. Él continúa también recibiendo saludo de altos mandos policiales. especiales militares de la Marina y también de la Fuerza Aérea del Perú, ubicados en esta segunda sala que por protocolo se ha distribuido de esta manera y procede con el saludo protocolar. También, como ha sucedido en el primer momento, el presidente va a dirigir unas palabras a todos los presentes aquí en esta sala Guayamarca del Centro de Convenciones Lima. Queridos hermanos y hermanas, autoridades representativas de nuestro pueblo, de nuestra querida patria. Hoy estamos asumiendo una responsabilidad por encargo de este pueblo, que es un encargo transitorio, pero un encargo donde tenemos que asumirla entre todos. Yo los invoco a ustedes para que hagamos del Perú un espacio no solamente en América Latina, sino también en el mundo, donde se lo vea al Perú en el marco de su riqueza, no solamente los recursos naturales, sino también de estos recursos, del recurso humano que los pueblos encargan bastante confianza. Un alcalde, un congresista, un hombre que dirige la iglesia, un maestro, un militar, tenemos que responder al pueblo. Estamos acá por el pueblo, estamos acá por el Perú, no nos mueve otro interés, porque si hubiese sido movido por algún interés personal o de grupo, quien sabe no estuviera acá, quien sabe estuviera en la cárcel, pero siempre nosotros pensando en la formación que nos han dado nuestros padres para pensar primero en la sociedad, primero hoy, como políticos pensando siempre en el Perú. El Perú necesita que sus autoridades dejemos de estar peleando y nos sentemos juntos para ver desde nuestro espacio, desde nuestra experiencia, para contribuir, para salvar a estas familias que necesitan de su estado. Estas familias, estos niños, estos jóvenes, estos hombres discapacitados, estos hombres y mujeres que tienen diferencias de pensamientos, diferencias ideológicas, que muchas veces hemos estado separados. Hoy la pandemia ha demostrado una cruda realidad en el país. No podemos seguir así, no podemos seguir empezando a iniciar un otro bicentenario, donde nos halle en iguales condiciones, en iguales realidades. Tiene las puertas abiertas del gobierno. De mi parte, no esperen todavía una cita. Yo visitaré a los pueblos, estaré con ustedes en cualquier espacio. A mí lo que menos me gusta es estar encerrado. Es momento de trabajar y por eso creemos importante que el nivel de autoridad no debe haber ningún tipo de escalones. Todos somos iguales. Todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales para trabajar. Y siendo iguales, démonos la oportunidad en iguales condiciones. Los estimo también mucho y los respeto a todos y cada uno de ustedes. Y los felicito por asumir responsabilidades compartidas. ¡Vive el Perú! ¡Vive! Muchas gracias.